Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, siguiendo de cerca esto que sucedió esta mañana, la situación tuya, el reclamo, que es en este caso tuyo, que ha sido tuyo, y bueno, y contar un poco qué te dijeron, cómo fue, no sé si querés contarle a la gente la decisión que tomaste esta mañana. Bueno, la decisión que yo tomo viene... Me están empezando a acompañar algunos padres también. También es el tema de que ya estamos a 26 de agosto y el colegio nos tendrían que haber entregado el 30 de mayo. Y hace 15 días que la obra está parada de nuevo. ¿Volvieron a frenar la obra? Sí, se volvió a frenar. Y bueno, como yo les comenté la vez pasada, se hicieron 14 martes, se hicieron sentadas, se hicieron reuniones con gente del gobierno de Córdoba, y llegamos siempre a lo mismo, se mueve un poquito y se vuelve a parar y estamos así. Entonces, yo tomé esta medida extrema de encadenarme. Te encadenaste en la puerta del colegio, en la puerta de la obra, digamos. Sí. ¿En este momento seguís en la misma situación, Patricia? Sí, sí. Bien, bien, bien. Es para comentar también a toda la audiencia que ya estuvimos nosotros desde Buena Vista Radio hablando la semana pasada sobre esta preocupación, esta emergencia que tiene justamente la educación, en el caso de una escuela especial. Y, Patricia, nuevamente, en esta oportunidad en la que estamos hablando, ya, bueno, se encuentra encadenada la escuela. ¿Se ha acercado alguna autoridad del Ministerio de Educación? ¿Has tenido contacto con algunas personas, no sé, que ha llegado personal de seguridad o algo, Patricia? No, hasta ahora no. Hasta ahora nadie. Bueno. Y otra que te quiero preguntar es, ¿la escuela en estos momentos se encuentra cerrada? ¿Han abierto las puertas? Eh, sí, la escuela del edificio nuevo, me dicen. Sí. Sí, las puertas están abiertas, pero la obra está parada, no hay gente trabajando. No empezaron a trabajar tampoco en el día de hoy. No, no. Bien. ¿Qué se te ocurre, Patricia, qué va a suceder con esto? Porque lo que estás haciendo en este momento, bueno, es una situación, sí, desesperante, me imagino, y ha sido, como bien decías vos, ha tenido la colaboración no solamente de padres, sino también del cuerpo docente. ¿Qué sigue con todo esto? ¿Cómo seguimos? Y bueno, seguir hasta que a nosotros nos den una respuesta definitiva, basa de palabras, que nos den por escrito y firmado, el compromiso de que lo terminan en el plazo que tiene que ser, que nos falta mucho esto. Ajá. O sea, yo, porque ya hasta ahora todo siempre ha sido sobre palabras, ¿no es cierto? Sus papeles los firmarán entre ellos, pero a nosotros no nos han dado nunca un papel firmado con un compromiso, decir, bueno, el día 30 lo entregamos y lo entrega, y está. Ahora, el reclamo mío es conciso, yo quiero que le entreguen a la gente lo que necesitan para terminar la obra y que habiliten los pagos a la empresa para que pueda continuar. Ajá. Ahora, ¿con quién estás en este momento, Patricia? ¿Quién está con vos ahí acompañándote? Bueno, está parte de mi familia y hay otra mamá más, y en el transcurso se van a ir sumando más padres y más gente del colegio. Bueno, vamos a estar en contacto con vos nuevamente porque queremos ver qué solución definitiva le dan a esto. Vemos las imágenes y, bueno, también falta mucho, tenemos también unos videos que están dando vuelta, falta mucho para que se termine algo que ya, bueno, es una escuela, ¿no? No estamos hablando de ningún edificio fuera de lo que es, lo que se necesita, es justamente lo que se necesita, ¿no? Una escuela y para, justamente, alumnos, alumnas especiales. Así que, bueno, vamos a estar en contacto y sabés que están los micrófonos de Buena Vista Radio a tu disposición. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, amigos. ¿Escucharon ustedes?